Mi escena favorita es el momento de Susana y María. ¿En la cama? No. De Susana y María que se ponen a pie de escenario y tienen una charla que es al final de todo cuando María le cuenta de verdad a Susana lo que había pasado y se ha dado cuenta de que había confiado antes en las monjas, por ejemplo, para contárselo, antes que a su mejor amiga y se ha dado cuenta de que quizá la que tenía razón y la que más le podía entender era su mejor amiga. ¡Gracias!